de los estudios, Lázaro y Globito, las muñequitas, mire ahí, a los VIPs, a Teresita con su cocina, don Roberto Hernández Junior, a este señor que creo que lo conozco. Marta. Marta Samarripa, claro que sí. Ay, no, Joel. Oiga, y ¿sabe lo que estaba rifando en ese promocional? Sí. Automóviles últimos modelos Topaz.